Entonces, ¿cuál es el caso de Lucy? Pues ella está en ser deportada, ella ahorita está en audiencia, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ayer yo fui al centro de detención a visitarla y ella está, pues, a lo que se ve un poco tranquila, pero en sí está mal, muy, muy mal, ella tuvo una recaída, ayer fue, perdón, yo estoy mal por lo que está pasando, ella estuvo hospitalizada y está muy mal, muy mal. ¿Cuánto tiempo tenía de estar acá? ¿Y se están viendo deportaciones cada vez más aquí en Canadá? Pues sí, a lo que yo sé, ella tiene nueve años aquí, a lo que yo sé. Ella decidió quedarse aquí por sus hijos, porque ella corría peligro en su país. Y, pues, es una madre que quiere luchar en este país por sus hijos, más que nada. Ella está sola, tiene, creo, días, pero no sé realmente la situación entre su familia. Pero nosotros siempre la hemos visto a ella sola. Estoy viendo lo que está pasando aquí y se me hace pensar a Estados Unidos. Sí, casi. Casi está pasando lo mismo. Este, se están portando muy mal con ella. Ella no hizo ningún mal, yo pienso, a mí pensar, yo como madre. Ella decidió quedarse aquí. No es fácil, no es fácil estar en un país que se dice que... Le estoy oyendo, señor. Que se dice que da refugio a las personas. Y, pues, ella, para ella no ha sido fácil. Yo he estado con ella en momentos difíciles, en que ella ha estado a veces sin tener dinero para mandarles a su familia. Y ella, este, es, es muy, muy triste, muy triste. ¿Y no es la sola persona que está así? No, no, no es la única persona. Hay muchas personas, pero tienen miedo a salir a la luz. O sea, tienen miedo, se esconden, se esconden, este, por la situación de que los puedan detener. Es muy difícil estar en esta situación, el andarse escondiendo, de que te encuentren en cualquier momento. Y, pues, para las personas no es fácil. Yo estuve en esta situación y yo pasé muchísimas cosas. Y yo sé lo que ella está sufriendo en estos momentos. ¿Qué más te puedo decir? Volvemos a que se repite lo que se está pasando en Estados Unidos. Se está viviendo las mismas cosas, ¿no? ¿Me puedes decir un poco de eso? Pues, sí, realmente, pues, se vive lo mismo, pero no sale mucho a la luz estas cosas. Únicamente, pues, los casos que se dan más a conocer son los que están, este, cercanos a los grupos. Porque hay, hay veces que la gente no sabe que hay grupos para, para ayudar a las personas. Entonces, en este caso, se da a conocer porque ella es, este, miembro de un, de, solidaridad, o ella pertenece al grupo de Solidaridades Sin Fronteras. Entonces, por eso es la movilización. Pero, en sí, ellos hacen cualquier cosa por cualquier persona que está en esta situación. ¿Y usted ha visto que inmigración es muy dura aquí en Canadá? Pues, en estos momentos, me estoy dando cuenta que sí, porque yo la he visto a ella como está en el trauma que ella se encuentra. Y es, nunca había visto un caso como, nunca había vivido un caso como el de ella hoy. Este, no sé por qué la trataron de la forma que la trataron. ¿Y cómo la trataron? A ella, el día que la detuvieron, la, la trataron con violencia. ¿Qué tipo de violencia? A ella la, 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 la tiraron al piso, le lastimaron su brazo, se subieron sobre ella, le pusieron el pie como, como si fuera un delincuente. Yo pienso que, yo pienso que una mujer no se merece ser tratada de esa forma. Yo pienso que ni un delincuente ha sido, bueno, puede ser que sí, pero una mujer, es una mujer. Si ellos ya estaban, o si ellos ya la tenían segura, no sé para qué la trataban con violencia. Y esto fue, eh, los agentes de aduanas e inmigración. Sí. Los agentes... ¿Qué le aconseja a los que, a las personas de Estados Unidos que piensan venirse acá y que sus casos no sean fuertes? Pues, ¿qué les aconsejo? Pues que lo piensen, porque no, no es fácil, que lo piensen antes de... Pueden correr, este, con suerte de que sean aceptados, pero ahorita está muy difícil la situación ya aquí en Canadá, de, para los emigrantes. Muchas gracias. ¿Su nombre? Ana Cervera. Ana Cervera. Mucho gusto. Igualmente.